La siguiente artista es de Ucrania, lleva aquí ocho años. Yo la conocí, puedo decir, afortunadamente tuve el gusto de conocerla, la coral El Oibiro. Es profesora de canto, es directora de corales y poco a poco se está haciendo un hueco en la música y yo me alegro muchísimo. Aparte, se va a hacer un gran concierto el día 2 de junio aquí, enfocado en el cine. Van a ser todos temas de banda sonora y va a haber proyecciones, no os lo podéis perder. Ahora tengo el gusto de presentar a Elena Buliabet, que nos va a cantar la canción Color of the Night. Así que un fortísimo aplauso para Elena Buliabet. Buenas noches, encantada de estar aquí para echar también mi granito en ese gran día. Y quiero decir una cosa que David se equivocó un poquito. Yo llevo aquí con mi familia ya 17 años, eso ya algo, un trozo de la vida. Ocho años, yo soy como directora del Coral El Oibiro. Un saludo a mi compañero que está de Coral. Y ocho años que no conocemos con David, primero yo conocí a través del Coral, con miembros de Coral, ya después hemos hecho amistad. David tiene un gran corazón, conozco bien a sus hermanos, que son todos muy buena gente. A hermana también, porque era miembro del Coral. Le quiero decir una cosa, que en mi país hay un dicho, que no tenga cien euros, tenga cien amigos. Y cuando viene mal, esos cien amigos te traen cada uno un euro y tú tengas cien. Demuestra hoy que David, Iván y su familia tienen muchos amigos, más de cien. Y eso, una gran alegría, que todo el mundo quiere apoyar uno a otro. Los artistas pequeños y grandes que actuaron en el escenario, ustedes que han venido a ese concierto, por ayudar. Y eso es maravilloso. Y quiero dedicar una canción a ustedes que se llama Color of the Night. Como está en inglés y viene de la película del mismo nombre, Color of the Night, se llama Color de la Noche. Y allí viene un mensaje que no siempre será de la noche, que aparezca una luz, que salva, que se despeja, se va a la noche y aparece en cada persona que tiene noche en su vida, un tiempo oscuro. Aparezca siempre una luz que salva a esa persona, que le trae luz en su vida. Así que para David, para Iván, para todos ustedes, Color of the Night. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a llamar a mi amigo David a escenario. Encantada compartir con él escenario, cantar dúos, lo hemos hecho ya varios. Y el dúo que vamos a cantar ahora es también de una película muy famosa, La leyenda de Zoro, también la vamos a preparar para el concierto de 2 de junio. Estáis todos invitados, David ya ha dicho, que será un concierto muy divertido sobre música de cine. Con proyecciones de las películas mientras que se actúa y va a estar muy, muy bien. Quienes vinieron al primero ya se sorprendieron, pues el segundo está mucho más trabajado y mucho más elaborado. Sí, va a actuar Coral y varias solistas del Coral, también otros músicos, así que estáis invitados día 2 de junio. Y ahora vamos a cantar una canción que se llama Quiero vivir la vida amándote sobre el amor, pero como mañana es día de la madre, y yo quería decir que la familia de David es muy unida, son hermanos muy unidos que quieren mucho, no solo hermanos, la familia que quiere mucho. Y eso es una joya más maravillosa que hay en el mundo, porque ahora apreciamos mucho dinero, cosas, pero no apreciamos valores más que hay que apreciar, la familia, la amistad, amor. Y vamos a dedicar esa canción a tu madre, como mañana es día de la madre, y a todas las mamás que están en esa sala. A todas las madres de la sala, hombre en especial yo a la mía, pero cada una a la suya, y Elena a la suya en Ucrania, que seguramente le hará llegar el vídeo y lo verás. Así que con todos ustedes, Quiero vivir la vida amándote. Especial para tu mamá. Amén. 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 Adiós, quebrando mi alma, quiero vivir la vida amándote, solo tu amor me ha hecho renacer. Este amor me enseñó a vivir y a sentir lo que en mí ya no existía. Amaneció un nuevo sol y llenó de color el corazón que todo gris venía. Quiero vivir la vida amándote, solo tu amor me ha hecho renacer. Nada la vida yo te pediré, si no puedo vivir amándote. Abrázame, olvidemos el ayer. No hay dolor junto a ti, vuelvo de nuevo a vivir. Quiero estar en tu piel, aquí estoy llévame, no puedo estar ni un minuto sin ti. Quiero vivir la vida amándote, solo tu amor me ha hecho renacer. Nada la vida yo te pediré, si no puedo vivir amándote. Quiero vivir la vida amándote, solo tu amor me ha hecho renacer. Quiero vivir la vida amándote, solo tu amor me ha hecho renacer. Quiero vivir la vida amándote, solo tu amor me ha hecho renacer.